La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 La visita está en colaboración que tiene que ver con la visión y el objetivo de trabajar para el país, para poder tener seguridad y seguridad en todo el sentido. En este caso, tenemos una fragilidad en relación con el canal de la posición del gobierno y el canal de los objetivos que se encuentran en este caso. Tenemos que tener un esfuerzo para campar con el trabajo y para salvarse. ¿Cómo se dice que el comando está en el departamento? ¿Cómo se dice que el comando está en el departamento? Sí, con un sentimiento de fiel. y lo intento que el Espíritu del corazón te permite vivir allí. Y es así que algo que hacemos, no tenemos que hacerlo, es que si queremos eso tenemos que hacer cada pez, cada pez, y nos sentimos mejor que nos renforcen con nosotros, que nos mejan a mi vida y no podemos. cirnos más bien y físicamente, y materialmente para poder trabajar y salvar el país. Porque las poblaciones, tenemos que tener la población que nos han ayudado a tener ahí. Por lo que nos han ayudado a tener la construcción de la población, las manifestaciones que están haciendo en el mundo, porque ya venimos a los Estados Unidos. Y si ustedes lo dicen, eso es lo que nos comportan a los nuevos. Nosotros creemos que tenemos que hacer un trabajo, que la población puede tener más confianza en nosotros mismos, porque estamos en un país de un día realmente realmente serán oportunidades y el Estado puede tener que hacer seguridad. ¿Estamos en cuenta de los Estados Unidos? Si no, en los Estados Unidos, nos habíamos. Tenemos que estar en cuenta de las ciudades en el plato central, todos los lados para siempre los ciudadanos todos los ciudadanos el trabajo es el consejo para hacerse seguridad como nos piaza fe y pijero y semen no e de sabio y no hay uja y todo el día no hay uja ogan la sa symbolize libertad oen la uja les ansiettes no yo te travar y pide bay nación sa independencia de libertad sabio no hay uja y ote fel no pa di entre besa si la bono ya no bien menú poté son force lié pas que el se boliza libertad y pese de men que Es que todos nosotros, nosotros, que es el trabajo y nos liberamos, porque la población Aysel lo importante es realmente. ¿Se nos llamará como si es un Mr. alleviate que el tema de la pandemia siendo desistica en este momento? No, nos hablamos. Nos hablamos de dice que los peces no son solamente con armas, con la fuerza y con la fuerza. Y nos conocimos en Haití, y nos conocimos en que con los países que hacen problemas, nos conocimos y nos vamos negligenciados. Como da Pierre, apre 7 febrero, Felipe fue siempre fuerte y se siente. ¿Qué es lo que nos ayudó? Apre 7 febrero, el día pasado, nos vamos a ganar de ser tan para poder ir a la vencer sin colaboración. Nos vamos a la vencer sin colaboración. Pero no nos vamos a ganar. No nos vamos a ganar de ser tan grande en la vida. Nos vamos a decir que la población nos va a ganar, nos va a ganar, nos va a ganar, nos va a ganar, ¿Qué es lo que nos ayudan a apoyar? lo que a la gente que nos apoyemos en el movimiento de la revolución, y nosotros también nos apoyemos en el capital. Nos apoyemos en el capital, y los gobiernos, y nos apoyemos en el gobierno, y nosotros tenemos una discusión sobre las mujeres, y nosotros apoyemos en la igualdad de las mujeres, y nosotros apoyemos en la plaza del José, ¿cómo? Entonces, nos preguntamos en la pregunta, que nos apoyemos mucho en el fondo, y que gran pil fombo en mamá profite tú como que le ponen a la presa mén le mpá entre nan késión política un govenmo ove kapel rebreza y kapel represión poza se pasi govenmo senti li feb pasi senti li tombe ki vel apé sa mapan de populasyon avek tout fos vive ki compran paysar dwe delivre ambame mountero a kon kap kontinye batela kon kontinye litla definitivman pou vive avek fin mountero a sou késyon ordonans ki sorti pou aréte jantel pasal jantel pou aréte mati mwiz e ot, map dinon ti bagay bi koman pou nou tavle pou prezida jounel mwiz fek a juen vissis amba amen asasin ki asasine li yonko koman tavle koman sa sou magay kitap, imposible men asasin ki asasine liyo se yo pou nou tavle pou nou taba vissis gade pou nouwe ki moun yo indekse nan ordonansan nou met nou maman také jounaliz analize bien, etidye bien pou nouwe ok, kote moun non olome ki tap pala vek bajou ki asasine prezida jounel liyo kote yo moun ta vaske nou yo indekse la dani nou kapo kon bien an aleon lot kote pou nouwe pou nouwe anko an fou analize bien gade pou nouwe nan ki mwoman nan ki konteks yo indekse on seri de moun la dani tako jantel josef tako martin mwiz moun dinon pou pale politik nou men analize atou pou nou kare l'ekol nou kapap fel bien pou nouwe moun ki sou pou vwa yo moun ki asasine jouvenel yo kote se yo men ki tapo baki yon pa ba jessis yon kwen bagay pou nou kon nou kom joun efete nan di yon ta pi fasil pou jounen jou mwiz ta resisite ou le pitaren justice an pa men asasine sa yo ki detire la mpale lot kote akotou ana iti nou konen loun moun mwiz yon le vezon bi pou fe nepot bagay avele yon mette nan jardin yon fete tout bagay ansama veke yon fete tout bagay selon moun nan ki mwri ya yon ta pi fasil pi owe se sisi te brezade jouvenel nan san sa olie pitaren justice an pa men asasine sa obte fe nan faste lancor elit yon di nou okap gen jagwa gen elit men jan hisi planou gen hoyon se elit ki sou ti la debi yasua ki ave nou la y que vinimos a por ser y va con la panasas su canal la semana no y no sas nunca se quise y toda la ciudad de batmano pasque poniana por el baile que pasé o pote que le fonche valda mi balé o equipo en pase yo que te poste polis te rujo yo vin tabli yo apre te rujo bon se metier que les fondes ya le yo vine la rosa uven manki saldí kisaché ont apreté no quesión y que objec tif yo bien que ves a ofén y a plocontrol yo vedi yo comencé pedi para un brazo de pelar con el control de la y félixote magistralo Char la policía la policía la policía la policía Se trata de la policía de la policía, pero se trata de la policía de la policía de la policía. Se trata de la policía de la policía de la policía. Aquí está el día de hoy. ¡Gracias por ver!